Estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Arte le expresaron su inconformidad con diversos temas a los directivos de esta casa de estudio. Una de sus inconformidades es la forma en que llegaron a la directiva, pues aseguran no se hizo conforme a la ley. El 2 de junio de 2018 fue nombrado como director de la Escuela Superior de Arte el licenciado Maudo Vázquez, sin realizarse una consulta con los sectores que integramos la escuela. Ya teniendo el antecedente de que la escuela escogió en su momento a una dirección propuesta por estudiantes y catedráticos, estamos exigiendo que eso sea posible de nuevo. Al mismo tiempo estamos haciendo una llamada de atención a una serie de irregularidades en el proceso de elección de la Secretaría Académica. Ahí están poniendo en duda las decisiones del Consejo Superior Universitario, que son muy graves, porque ellos sin documentación, sin investigar, no pueden solo decir porque a alguien se le ocurrió la idea. No hay un punto de acta del Consejo Superior Universitario en donde diga que a partir de la presente fecha los estudiantes de la escuela tendrán la prerrogativa de presentar candidatos, eso no quedó. Entonces legalmente sigue siendo prerrogativa del rector. También exigen la firma de contratos para los docentes, pues llevan dos meses sin recibir salario. Esto se ha dado desde gestiones anteriores. Pero como todavía no hemos firmado contrato, esto va para largo, para más. Y ahorita tenemos el caso de una maestra que entró a cubrir a otro maestro que falleció, que ella sí ya no tiene para su transporte, su gasolina y todo, ya no es que no quiera seguir ni que sea rebelde, sino que no puede venir a presentarse a clases. Para nosotros fue una sorpresa que ellos ya tomaran la decisión de dejar de elaborar, porque ya hoy ya se les venía diciendo a los coordinadores de que a más tratar esta semana empezábamos a firmar contratos. Los estudiantes aseguran que continuarán el paro de labores hasta que se logre llegar a un acuerdo. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.